¿Qué es la Policía Federal? 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 ¿Es decir, todavía podría esperarse algún otro resultado de estas investigaciones? Bueno, si le aportan otros elementos, sí. Hasta el momento, con los elementos que vienen de esta publicación, se ha hecho una especie de estudio con los datos que se relacionan con la función judicial y se ha arribado a las conclusiones que yo le he dicho. Gracias, comisario. Gracias, comisario. ¿Cómo pueden ustedes estar tan seguros que Bormann salió de Berlín en momentos en que caía el nazismo y pasó por la Argentina? Bien, en 1948 existía una organización que se llamaba Odessa, que se ocupaba con la documentación ilegal, transportes, visaciones, etc., de los ex-nazis en varios lugares del mundo. Y por intermedio de esta organización, él salió en 1948, llegó al continente latinoamericano mínimo a nuestro país, viajó con un pasaporte belga que fue expedido en Ámbares. ¿Es este documento que estamos viendo? Sí, es el documento en el cual fue registrado en Asunción del Paraguay. Es la ficha de la emigración con su foto y con sus digitales que en 1948 fue allá registrado. Perdón, ¿esas impresiones digitales coincidían con las de la ficha original de Martín Bormann en Alemania durante el nazismo? Efectivamente, sí, eso fue controlado y es indudable. El original es claro completamente, es una reproducción que mostramos, pero en el original fue controlado y acá tengo también actualmente la ficha de Alemania, de los archivos de Alemania, y efectivamente coincidieron. ¿Qué puede suceder entonces desde el momento en que ustedes de algún modo pierden el rastro de Bormann hasta hoy? También perder es muy difícil porque no es nuestro trabajo. Nosotros como ex prisioneros del campo de concentración queremos que sea juzgado por un corte internacional como...